Se estima que un tercio de la población libanesa es refugiada. A día de hoy, aunque las cifras han sido mucho mayores, hay 500.000 palestinos censados, según la UNRUA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, y se estima que cerca de 2 millones de sirios viven en este país, un país pequeño, frágil, débil, rodeado de Siria, ahora imbuida en una guerra civil, pero en otra hora gran potencia regional, y del territorio palestino de Israel. Esa posición geográfica, bañada por el mar Mediterráneo, rodeada de dos vecinos peligrosos, ha hecho que el Líbano, con un equilibrio sectario muy precario, haya acogido un gran número de refugiados en otra etapa. El papel fundamental lo tienen los refugiados palestinos. Hoy estamos en el campamento de refugiados de Mar Elías, que viene a ser una especie de capital administrativo de los campos de refugiados. Aquí las principales facciones palestinas tienen sus sedes, vemos incluso centros médicos de atención, y desde el 1948, desde la ANACBA, desde el desastre, desde el momento en el que Israel entra y coloniza los territorios palestinos y forzó el desplazamiento de miles de personas, el Líbano ha acogido una colonia cada vez más creciente de refugiados palestinos. La presión migratoria es enorme, es sustancial. De hecho, podemos afirmar sin ningún tipo de error equivocarnos, que la situación que viven los refugiados palestinos en el Líbano es la peor de todos los países, mucho peor que en Jordania, mucho peor que en Siria, y es que aquí, como digo, el medio millón de personas censadas, aunque muchas de ellas ya están fuera, se calcula que más de la mitad de los refugiados estarían fuera del Líbano, aunque están censados aquí, tienen unas condiciones muy duras. No pueden comprar tierras, no pueden comprar vivienda, no pueden trabajar entre 36 y 73 profesiones, varía el número de profesiones en las que no pueden trabajar en función de la legislación que haga el Ministerio de Trabajo, ahora mismo los tentajes volar, y eso ha rebajado un poquito la presión, y además, el estatus de refugiado pasa de padres a hijos. La definición que hizo en 1950 la UNRUA, el año de su creación, es que es refugiado aquel que huyó de Palestina y sus descendientes, y eso hace que esa situación de precariedad se traslade de generación en generación, que la generación que llegó en el 48 haga que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, ya hablamos de una cuarta generación, sigan repitiendo y reteniendo ese estatus. No ser un ciudadano pleno dentro del Estado libanés, de hecho, el Líbano no regulariza a los palestinos para no alterar los equilibrios sectarios. Imaginaros la regularización de medio millón de palestinos alteraría el equilibrio entre población suní, chií y cristiana maronita, y eso hace que los campos de refugiados, los 12 campos de refugiados que hay en el Líbano, sean hoy un auténtico drama desde un punto de vista humanitario y un polvorín desde un punto de vista político. Aquí en el Líbano hay tres campos de refugiados, hemos estado en Shatila, significativo y muy simbólico, porque allí se vivió una masacre por parte de Falange libanese y de las fuerzas armadas israelíes, y estamos en Mar Elías, como digo, es la capital administrativa, pero hay otros nueve campos fuera de la ciudad de Birut. El más representativo es Heiner Hewe, donde pudimos entrar, apenas se ha podido entrar prensa extranjera en los últimos años, y es que, como decimos, la situación de exilio casi permanente en la que viven hace que estos campos de refugiados no tengan ningún tipo de jurisdicción el Estado libanese. El Estado libanese no entra de estas fuerzas para acá, rige un equilibrio entre las facciones palestinas. Aquí vemos una presencia de Tijad Islámica Palestina, vemos una presencia del Frente Popular, vemos una presencia de Hamas, de Al-Fatah, de todas las facciones palestinas, y son ellos quienes administran la vida civil dentro de los campos. Con ayuda de la UNRUA, de la Agencia de Naciones Unidas, que distribuye atención médica primaria y escolar, el resto de los aspectos, la distribución de alimentos, la vivienda, la recolección de basuras, la gestiona lo que llaman los comités populares, una representación política de todas las facciones que hace que en cada campo de refugiados se mantenga un equilibrio precario entre facciones que están enfrentadas, en muchos casos internamente, en los territorios palestinos, pero que aquí están obligadas a entenderse. Bueno, esos equilibrios se han roto en muchas ocasiones, hay una tensión grande, hay una militarización parcial de los campos, porque son ellos quienes administran la justicia, y en el caso más extremo de Heine el Hélue, donde residen 80.000 refugiados, 80.000 refugiados, la ciudad vecina de Saida tiene 120.000 habitantes, y el campo de refugiados que es contiguo tiene 80.000, para que os hagáis una idea de la presión que existe, y que sirve además de capital política del exilio palestino, porque es el campo más activo, con mayor presencia de facciones. Pues bien, en ese campo, desde el verano, desde finales de julio de este año, se ha habido una especie de guerra civil, de enfrentamientos internos, por la situación tan precaria que hay, y porque a esta situación de exilio constante, de que no hay visos de salida, y eso radicaliza a la población que hay aquí, que tiene un ardor guerrero, se suma que hay una presencia muy importante de refugiados sirios, muchos de esos refugiados sirios, que han entrado por la frontera con el Líbano, vienen y pertenecen ciertamente a grupos armados, a la llamada oposición siria, a grupos integristas islámicos, incluso a algunas milicias cercanas, o del entorno del Daesh y de Al Qaeda, y por tanto, ese polvorín interno, terminó de estallar en el celu en julio, hasta septiembre de este año, prácticamente hasta octubre, ha habido enfrentamientos, el 7 de octubre, con el inicio de la guerra en Gaza, las facciones decidieron parar, pero en esos meses de enfrentamientos, en el campo de refugiados ha habido 40 muertos, una toma de instalaciones por parte de grupos integristas, de las instalaciones de Naciones Unidas, y eso nos dimensiona el caso más radical de lo que puede llegar a ser la situación de exilio permanente de la comunidad palestina, aquí mucha gente no entiende, cuando hablamos, cuando explicamos en las conexiones, ese auténtico ardor guerrero, esa auténtica voluntad que hay, por entrar en el conflicto, esperar que la guerra en Gaza se regionalice, y que puedan tener un papel activo, y así es que aquí no hay ningún tipo de perspectiva de futuro para la población palestina, y perciben la guerra como la mejor de las salidas, cuando no tienen nada, no hay nada que perder. Por otro lado, el Estado libanés mantiene una situación muy precaria, no financia, no ayuda a los campos de refugiados, simplemente la UNRUA, Naciones Unidas, da unos mínimos que son insuficientes, y la versión oficial del Estado libanés, es que no quieren que se asienten aquí, porque quieren que puedan garantizar su derecho al retorno, pero el pueblo palestino dice, bueno, hasta que podamos garantizar el derecho al retorno, queremos vivir con dignidad. La dignidad hoy aquí existe, porque existe organización, existe voluntad, existe sentimiento de pertenencia, existe sentimiento de comunidad, pero la situación es absolutamente precaria, la UNRUA hace un llamamiento urgente a la donación, están empezando a faltar suministros médicos, están empezando a faltar suministros de habituallamiento, de alimento en cantidad y en calidad, y por todo ello, como digo, el ardor guerrero es vivo, es latente, se puede notar al hablar con la población refugiada aquí, y esta representa una cara más del exilio palestino, el exilio palestino, que está terriblemente representado en el Líbano, y que es una comunidad muy importante, en Jordán y en los países vecinos, y que constituye a día de hoy una cara más, que no podemos olvidar, de la guerra que se está viviendo en Gaza. Los palestinos en el exterior siguen de cerca todo, hay crespones negros que recuerdan lo que se está viviendo dentro, y por tanto, son una punta de lanza en la eventual regionalización del conflicto. Desde el campo de refugiados de Mar Elías, en Birut, Líbano, Néstor Pietro Amador, para Esticlando la Guerra.